Mi querida audiencia de Hágalo en Casa, les envío un saludo muy especial y quiero invitarlos a que se queden con nosotros porque aprenderemos cómo se hace un borde exterior en un prendedor, aquí con mi gran invitada Noemí Ayala de Manavi, Taller Trofe, bienvenida. Muchas gracias Julito, vamos a trabajar este proyecto para saber cómo cerrar cualquier prendedor, podemos convertir prendedores muchas cosas, podemos reciclar bordados, podemos reciclar muchas cosas y hacerle el borde es súper importante. Claro que sí, maravilloso y los quiero muy pilosos y atentos y revisemos de una vez los materiales de hoy. Hilo apta Aguja mostacillera número 10 Paño antideslizante Mostacilla número 10 Enhebrador Rondela Tijeras Paso número 1 En este paso, ya con nuestras mostacillas en nuestro paño antideslizante y nuestras rondelas, vamos a esconder el nudo que tiene nuestro hilo apta y lo colocamos en la parte exterior del prendedor. Paso número 2 En este paso, ya vamos a comenzar a trabajar, vamos a colocar una rondela, una mostacilla y una rondela y introducimos nuestra aguja de la parte de la cara hacia atrás, atravesamos por las dos partes Y atravesamos nuevamente por la rondela A partir de este paso, solo vamos a colocar mostacilla rondela Paso número 3 Paso número 3 En este paso, ya llegamos a encontrar las rondelas, la del principio y la del final Si se dan cuenta, entre rondela y rondela hay una mostacilla En este paso, vamos a cerrar estos dos y vamos a colocar en nuestra aguja una mostacilla y vamos a pasar por la rondela Lo más importante es atravesar también de adelante hacia atrás y poder rematar con tranquilidad Y así es como un prendedor con dos elementos tan sencillos puede cambiar Y darle un mejor acabado Antes lo teníamos de esta manera y ahora con el realce de esos dos elementos se ve de esta manera Y es así como concluimos nuestro proyecto de hoy con dos simples elementos le damos una nueva vida a nuestro prendedor Maravilloso proyecto el del día de hoy, espero ustedes hayan aprendido Cómo se hace un borde exterior en un prendedor con nuestra profe querida Noemí Ayala Quiero agradecerle por habernos acompañado Hasta la próxima y estamos en casa Así es mi querida audiencia, hasta un próximo, hágalo en casa